Gino, ¿cuándo me dices en los próximos meses vamos a ver una baja sostenida? Para nuestros amigos de casa que nos están preguntando muchísimo a través de nuestra cuenta Twitter, esos precios de las propiedades, ¿en qué minuto van a ser más convenientes para comprar? ¿Un departamento, una casa? ¿Hay algún mes en el año o el próximo que uno podría proyectar ahí? Más o menos en ese tramo ya vale la pena meterse en una deuda inmobiliaria. A ver, yo te diría que entre marzo y junio del 2017 entra mucha oferta de departamentos terminados. Haciendo un análisis de toda la oferta que va a caer, en esos meses va a haber demasiada oferta. Entonces, con mucha oferta es muy probable que caigan los precios. Yo te diría que esa es la fiesta en que ahora es momento para ahorrar, estar ahorrando, juntando en la restricción del pie, porque es difícil juntar el 30% de pie. Por supuesto. Entonces, ahora es un periodo para prepararse, ahorrar, 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 y después cuando caigan los precios va a ser de los pocos que se va a poder dar el lujo de comprar barato. Mira. O sea, el ciclo económico siempre está. Cuando la economía está bajo, ese es el momento para comprar un departamento. Porque es deuda buena, porque estoy comprando algo que un viviendo me va a salir bajo y se va a rendar más caro. Bueno, empieza el ciclo al alza. ¿Y qué es lo que pasa en el ciclo al alza? Partió con las propiedades más o menos en el 2010. Que ahí los cabros empezaron, oh y no, que el DEPA es el mejor precio y la gente se empezó a atentar en blanco. Pero fue increíble porque después del terremoto bajaron abruptamente. Claro. Y a los pocos meses, brum, se fueron para arriba. Y ahí partió el ciclo al alza. Después del terremoto, aparentemente, nadie quería vivir en departamento. Pero nuestra memoria es de corto plazo. Obvio, pero... A las pocas semanas se nos olvidó que ya no queríamos vivir en departamento porque todos querían un departamento. Claro, pero cuando tú un departamento lo puedes comprar a 600 lucas al metro cuadrado. Y lo terminas comprando en el PIC a 2 millones y medio al metro cuadrado. Tu deuda es tóxica. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que sucede? Ejemplo concreto. En Providencia, tú hace 6 meses atrás, no encontraba un departamento por menos de 800 lucas, un millón de pesos, un departamento, digamos, de 100 metros cuadrados. Hoy en día ya están en torno a 480, 550 lucas el arriendo. Entonces, cayeron los precios de arriendo, que siempre primero caen los precios de arriendo. Esa es la... Ahí lo tiene que observar. Claro. ¿Quién es el que se puede bajar? El que ya tiene su departamento pagado. Claro. Es decir, por eso los departamentos grandes están mucho más baratos. Y los departamentos chicos, ¿quiénes compraron los departamentos chicos? Los jóvenes entre el año 2010 y 2015. Entonces, ellos no pueden bajar el precio. Ellos tienen que mantener, no, 400 lucas este departamento y no... ¿Por qué? Porque el diario no está en 400 lucas. Pero ya por oferta y demanda, oye, si me sale lo mismo un departamento que es dos, tres veces más grande, la gente se empieza a cambiar y de pronto le va a pegar en el precio de arriendo. Y cuando le pegue, ahí es cuando empieza a producirse todo el efecto que yo llamo como catrasca. ¿Por qué? Porque finalmente empieza a caer los precios de arriendo. Al caer los precios de arriendo, el dividendo no lo logro cubrir. Sigue subiendo a la UF, entonces mi dividendo empieza a aumentar. Empiezo a... Mi activo se transformó en un pasivo porque me está sacando dinero. Exacto. Empezar ya a cogotar. Claro. Y súmale que justo te agarró un periodo de desempleo y perdiste tu super propiedad de, no sé, 40 metros cuadrados por 4.000 UF. ¡Bum! Desapareció. Entonces, eso es lo que probablemente, porque esto es economía, hay escenarios posibles, pero un escenario muy posible es que entre marzo y junio del próximo año hay una gran oferta, que ya los precios de arriendo vengan a la baja a nivel generalizado y eso después gatille que los precios de venta se tengan que ajustar a los precios de arriendo. ¿En qué porcentaje crees tú que va a ser esa baja de allí, no? A ver, a lo menos debería ser en torno a un 20%, a lo menos. Y dependiendo, obviamente, de... Acá el factor clave es el precio del cobre. Si el precio del cobre se mantiene sobre 2 dólares, va a estar en torno a un 10-20% la caída. Si el precio del cobre llega a un dólar y medio, ahí fácilmente se podría ver una caída del 40-50% de los precios. ¿40-50%? Por supuesto, porque son activos que se inflaron en el superciclo del cobre. El país creció mucho, claro, se ganó mucho dinero. Y ese dinero no es que entre a todo Chile, porque son exportaciones, son divisas que entran. Pero cuando tus exportaciones caen a la mitad de precio, se margina menos, se gana menos, y eso afectó a la mitad de tus exportaciones. Entonces, hay que entender, claro, a 2 dólares todavía se afirma, han bajado los costos de las mineras, están haciendo el esfuerzo, pero si llega a un dólar y medio, ahí afirma de los pantalones. Entonces, ahí la gente puede tener un parámetro claro de cuánto pueden caer los precios dependiendo del precio del cobre. Ese es el factor principal.